¡Date de servicio! ¡Activate Iglesia! Somos la sal de la tierra Somos los que tenemos sazón ¡Ay, ay, ay, ay! Somos los que sazonamos la tierra ¡Ay, ay, 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 ay! Pero hay que tener sazón de Cristo Hay que tener el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es que sazona ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hombre de Dios! ¡La carne en verdad puede ser! ¡A más suena, más cauda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, victoria en esta noche! ¡Ay, victoria! ¡Ay, qué grande la más cristo, sierva! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y los seres humanos andan por ahí! ¡Y ellos dicen yo soy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo ando en la muerte de mi peca! ¡Aca va a paso que enga la va a soja! ¡Yo ando con mucho dinero! ¡Eso no te sirve para salvarte! ¡Eso no te sirve para llegar al cielo! ¡¿Quién te puede llevar a cielo? ¡Se llama Cristo! ¡No seas ignorante! ¡Que soltan ignorancia, siervos y siervas! ¡En este tiempo! ¡Por lo cual estamos amas, amas, soltas, a la calle! ¡Vamos humillándonos delante de Dios! ¡Vamos humillándonos! ¡Espíritu Santo, Espíritu Santo! ¡Espíritu de Dios! ¡Es aquí Dios mío, Espíritu Santo! ¡Es aquí que venimos humillándonos delante de ti! ¡Y humillado delante de tu presencia! ¡Reconociendo que tú eres Dios, Dios de uno de los ejércitos! ¡El Todopoderoso, el Gran Dios soy! ¡El Redentor, el que tiene dominio, el que tiene control! ¡El único Dios perente! ¡El único Dios de poder! ¡El único Dios de victoria! ¡El único Dios que tiene la salvación del alma! ¡El único Dios que puede tener control de los seres humanos! ¡El único Dios que nos va a librar del infierno de la muerte! ¡Ese Dios que pone la santura de los cielos! ¡El Dios mío tiene cámara en esta hora! ¡Y tiene cámara puesta sobre nosotros! ¡Ellos saben cuál están alabando, Dios! ¡Ellos saben cuáles vinieron a rendirle el culto en esta noche! ¡Ell está ahí! ¡Ell está allá en su trono! ¡Ell está en agua suelta! ¡Ell está en agua suelta! ¡Oh, Shanda! ¡Ell tiene cámara puesta! ¡Dios mío Espíritu Santo! ¡Ell tiene el mundo cogido! ¡Por la cual no se gira! ¡Por eso! ¡Este evangelio será publicado! ¡Por todo el mundo! ¡Entonces el juicio! ¡El juicio! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Que no venga trigo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! No hay problema que pueda detenernos No hay nada No hay pie No le confieso Al día que no me tenga ¡Am, Shanda! ¡Ay, alabas con libertad! Alabas con libertad Y entiende tu corazón y en tu mente Que el más importante es Cristo Aquí no hay nada más importante que Cristo Al día que llega Alabas con libertad Alba, alabas con libertad Má, alabas con libertad Húbílate Que yo me humillo Yo me humillo delante de Dios Yo me humillo en su presencia Porque reconozco Que simplemente soy un puño de tierra Que simplemente soy un pedacito de marro un muñequito por el buen Dios armado del pueblo de la tierra y la sombranía de la vida, esto es lo que soy ay 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 yo me entrego por tu cuerpo a mi Dios Gloria yo digo como digo Pablo yo no me arrepiento de este evangelio yo no me arrepiento de este evangelio tu sabes porque porque este evangelio es poder de Dios y yo sin Dios no puedo vivir y sin Dios yo no puedo hacer nada ay 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 me humillo mi papá me humillo mi rey mi Dios lindo, mi todo mi vida porque desde aquí de la tierra me humillo en tu presencia Padre amado, aleluya porque en el último momento aleluya ya no hay tiempo ahora es el tiempo me humillado en tu presencia me reconoce en ti como rey de rey de señores, señores, señores el todo poderoso el gran yo soy el redentor y el temando como rey de la tierra el nombre de Dios mi Dios me humillo mi rey de la tierra y el nombre de Dios de la tierra el nombre de Dios Espíritu, sea con ese amor, infinito hacia ti, Padre amado, aleluya, que no sea para agradar al hombre, sino para agradarte a ti Dios, solamente para agradarte a ti, porque a eso no hay amante, este servicio está en tu mano, toma control, toma dominio, este servicio en esta noche, toma control, que aquí se ama, no es la voluntad del hombre, sino tu voluntario.